Primero que nada, muchas gracias a Digital Bank por recibirnos y por Ramón Heredia por venir a Silicon Valley a Plug & Play y hablar con nosotros después de varios años que él estuvo en Plug & Play y revitalizar esta relación que hoy tenemos. Además, como uruguaya, estoy encantada de ver todos los avances tecnológicos que se están viendo, toda la gente que estuvo hablando hoy, tanto emprendimientos como los bancos, ver los diferentes avances, la verdad que es espectacular. Pero vengo a contarles hoy de lo que es Plug & Play en Estados Unidos, en Silicon Valley, pero además a contarles lo que son las nuevas tendencias de tecnologías de FinTech que se están viendo hoy por hoy en Estados Unidos. Primero que nada, para contarles un poco de Plug & Play, somos una plataforma con cinco recursos en las cuales ponemos al emprendedor en el medio y traemos alrededor de ello todo lo que son las personas importantes para el éxito de ese emprendimiento. Como pueden ver, tenemos la parte de logística, la parte de mentoría, vale decir que nuestro edificio tiene tres pisos, 18 mil metros cuadrados y 400 startups en todo momento, y eso no incluye las corporaciones. Bueno, las mentorías, la inversión, Plug & Play, invertimos entre 20 mil dólares y medio millón de dólares, o sea, de lo que sería pre-seed a series A. Tenemos lo que es la parte de networking, hacemos aproximadamente 400 eventos al año en nuestro edificio, y esos son solamente los eventos propios. También están los eventos de terceros, todos alrededor del área de tecnología que suceden también. Y tampoco incluyo los eventos fuera del país que estamos haciendo. Y lo que es la parte de innovación corporativa, que es donde voy a estar entrando más en detalle. Primero, para que vean un poco los números, lo que implica lo que es Plug & Play. Hemos acelerado más de 6 mil startups desde el 2006 que hemos comenzado, venimos en 10 años. Tenemos, como dije, 400 startups en nuestro edificio. Revisamos anualmente más de 4 mil startups para nuestros programas. Nuestro portafolio ha recaudado casi 4 billones de dólares en financiamiento, luego de la ronda con nosotros. Trabajamos con más de 300 corporaciones. Tenemos 180 inversores, PCs y Ángeles, alrededor del mundo con los cuales trabajamos diariamente. Con 30 países y además 50 universidades. Como pueden ver, lo que son las escalas en las cuales estamos trabajando nosotros. Hemos invertido en algunas startups, seguramente algunas reconocen. Como por ejemplo, el Lending Club a fines del 2007, a principios del 2008. Los dos fundadores vinieron a Plug & Play e hicimos una inversión de 100 mil dólares. De esa inversión, en el 2014, en diciembre, hizo IPO por 9 billones. Como pueden ver, fue un gran éxito para nosotros. También hemos invertido en Dropbox, que es un caso muy exitoso, en el cual, si bien no ha hecho el éxito, nosotros sí hemos vendido nuestras shares, nuestro equity. Pero eso es importante también mencionar de Dropbox, porque muchas personas nos comparan con YC y 500 startups. Y si bien tenemos problemas similares, no somos lo mismo. Nosotros somos una plataforma de innovación y colaboramos con estos diferentes otros aceleradores que hay alrededor del mundo. Y Dropbox es una graduada de Y Combinator. Y bueno, PayPal comenzó con nosotros a fines de los 90. Cuando Peter Thiel vino a nosotros y nos dijo que quería alquilar oficinas, tenía un crédito pésimo y pensábamos que no iban a pagar la renta. Entonces, se le pidió dos años de adelantado y se le devolvió un año como inversión. Y eso, hasta el día de hoy, debe haber sido la mejor inversión que hemos hecho en esos comienzos. Y bueno, tenemos muchos más otros casos de éxito. Lo que son las corporaciones. Trabajamos casi con 100 corporaciones diariamente con un nivel de engagement muy importante, en la cual, hoy por hoy, se están viendo que la mayoría son entre Estados Unidos, Europa y Asia. Y es mi objetivo empezar a colaborar más con Latinoamérica. Y es por eso que hoy estoy aquí con ustedes. Esto, para los que han ido a Plug and Play, sé que algunos han ido, está en la puerta, atrás de lo que sería la recepción, está esto, que son los exits que han salido de nuestra comunidad. Vale aclarar que tenemos otra pared del lado de enfrente porque nos estamos quedando sin espacio. Y lo importante de este caso es que nosotros trabajamos con startups en toda su etapa. Si bien nosotros invertimos hasta series A, invertimos en montos muy pequeños para no competir con los inversionistas, sino, al contrario, colaborar, también trabajamos con las startups cuando no hacemos inversión. Y la razón por la cual trabajamos con esas startups es porque sabemos, como un caso, Vivo, ahí abajo, que tenía una startup que no pudimos invertir, cuando fue adquirida por Polycom, luego el emprendedor volvió a nosotros y comenzó otra startup nueva, llamada Barzo, que no se ve muy bien, pero está ahí arriba. Y esa fue, en la cual invertimos, fue adquirida por Google después. Entonces, estas relaciones que nosotros mantenemos con los emprendedores son realmente el valor agregado que tiene Plug and Play para los diferentes actores. En el 2014 fuimos nombrados, no se ve muy bien la resolución, fuimos nombrados los inversionistas más activos de Silicon Valley, con 146 inversiones en Estados Unidos solamente. El año pasado hicimos 166 y este año estamos esperando hacer más todavía. También somos muy globales. Como dije, bueno, estamos en Silicon Valley, hemos expandido a Los Ángeles, donde tenemos toda una actividad de lo que sería media y móvil. Invertimos directamente en México, en Brasil, México con Grupo Expansión, en Brasil con Porto Seguro, que es una de las aseguradoras más grandes. Tenemos en Alemania, tanto con Axel Springer, que es de medios, como con Daimler, de Mercedes. Recién anunciamos ayer que estamos lanzando Autobahn, o sea, estamos haciendo inversión en Mobility en conjunto. En Francia, hace menos de una semana, anunciamos con Galerie Lafayette, todo lo que es fashion y brand tech. En España, trabajamos también, independientemente de nosotros, también con Santander. Estamos trabajando en China, con ocho oficinas, en ocho ciudades distintas. O sea, hemos crecido muchísimo. Y también tenemos en Singapur actividades. Y estamos prontos por anunciar, también en Londres, París, con otra institución, y Tokio, todas instituciones financieras. O sea, nuestra área de fintech realmente es la área que está creciendo más en nuestra comunidad. ¿Cómo encontramos las startups? Tenemos estas seis áreas donde buscamos. Desde los inversionistas que convierten con nosotros, que nos refieren a startups, las corporaciones, gobiernos con los cuales trabajamos, los diferentes lugares internacionales donde estamos invirtiendo. Tenemos más de 170 inversiones fuera de Estados Unidos. Los eventos, como el día de hoy, o sea, las startups tienen mucho interés de trabajar y hablar con ustedes. Las universidades y las corporaciones que nos refieren, las startups con las cuales quieren trabajar, pero quieren una segunda opinión antes de realmente ejecutar los pilotos. Nuestra comunidad, esto es una foto de nuestro calendario, está online, o sea, lo pueden ver en plugandplaytechcenter.com. Y si bien no se puede leer, la idea de esta planta es poder mostrarles cómo todo aquello que ven en azul es una gran corporación, está en nuestro edificio, en una reunión, conociendo entre cuatro y seis startups cara a cara, donde los CEOs, CIOs, CMOs, los grandes ejecutivos de los diferentes bancos pueden sentarse cara a cara con tecnología nueva que nosotros ayudamos a buscar y a realmente traer las mejores en base a las necesidades de cada uno. Y como ven, tenemos entre dos hasta doce sesiones por día con diferentes corporaciones. ¿Por qué nos llamamos una plataforma de innovación y no una aceleradora? Es porque tenemos una aceleradora dentro de nuestra plataforma, donde nosotros salimos a buscar las startups, pasan por todo un proceso de selección, obtienen todos los cinco recursos que provee Plug and Play y además mantenemos un network de toda la gente que se ha graduado, de todas esas startups que siguen viniendo a hacer business development con nuevas corporaciones o a buscar nuevas rondas de financiamiento con los business que trabajamos. ¿En qué áreas trabajamos específicamente? Trabajamos en todas aquellas. Donde Insurance está hoy, en este momento, mientras estamos aquí, lanzándose esta nueva plataforma y a fines de este año se va a estar lanzando Mobility, donde en conjunto con Mercedes en Stuttgart se está lanzando esta iniciativa. Como pueden ver, hemos realmente extendido las iniciativas que hacemos. Ahora entrando un poco más en lo que es las tendencias de FinTech en el día de hoy, que se estamos viendo nosotros en Silicon Valley. Estos son los doomsdays, como los describe Neil Cross, el CIO de DBS, el banco más grande de Singapur. Cuando lo dijimos nosotros, lo dice él. Donde existen tres escenarios que las instituciones financieras están sufriendo gracias a las nuevas tecnologías en el día de hoy. Lo que serían los mil cortes, que es, hoy por hoy, startups como Square, Venmo y otras más, están lentamente robando clientela y los usuarios de los diferentes bancos. Y donde, como había mostrado en la presentación anterior, donde en la pantalla de un banco, todas las startups que ofrecen esos servicios, y uno se pone a identificar, y uno no trabaja con las startups, las startups van a robarle el mercado. Lo que es horizontal, las grandes instituciones, empresas de software como Google, Apple y Facebook, están moviendo horizontalmente. Donde las instituciones financieras tienen que ser el Netflix y no el Blockbuster. Donde tienen que salir y realmente adelantarse de estas tecnologías y no quedarse atrás. Y, por último, lo que son las tendencias en la parte de los dispositivos móviles. Sabemos que la penetración de dispositivos móviles sigue creciendo y la cual te permite el alcance del last mile a los usuarios. O sea, interactuar con ellos día a día. También, como pueden ver, lo que son las tendencias de lo que serían no en efectivo, las transacciones no en efectivo, donde los cheques realmente vienen en caída y las transacciones en tarjetas de débito vienen creciendo. Y esto, otro ejemplo de por cómo se viene digitalizando todo el proceso, Chicago Exchange Mercantile cerró hace más o menos un año el piso de futuros y ha digitalizado todo el proceso. Entonces, estas realmente son tendencias que se vienen viendo y hay que tener mucho en el ojo. Entrando un poquito más en detalle en cada uno de estos tres escenarios. Venmo, en enero del 2016, hizo transacciones por un billón de dólares, que es 2.5 veces más que en enero del 2005 y 10 veces más que en enero del 2014. Stripe se estima que está haciendo transacciones de hasta 20 billones de dólares anuales y Square está haciendo más de 400 millones de transacciones en el 2014. PricewaterhouseCoopers publicó de que los bancos tradicionales como se conocen hoy no van a existir para el 2025. Ahora entrando a lo que son la parte horizontal. ¿Qué va a pasar cuando Facebook habilite el wallet digital a un billón de usuarios? ¿Cómo se van a ver afectados todos ustedes en estas instituciones? Tanto Google como Apple como Facebook tienen un conocimiento holístico del usuario. Conocen el contenido del mail, las búsquedas, saben exactamente lo que necesitan y lo que les gusta. Pero además, si combinan esto con la información transaccional, o sea, lo que realmente estimula la compra, entonces realmente se vienen con una ventaja donde pueden ofrecer servicios mucho más específicos y personalizados como se venía mencionando de antes. Lo que es la parte mobile. Como ven, lo que son los payments mobile, como se viene mencionando también, vienen creciendo. Hace tres años solamente nos animábamos a comprar un café en Starbucks. Hoy la gente está comprando autos, comprando casas a través de los dispositivos móviles en Estados Unidos. La cual es un cambio muy importante y es algo que hay que tener siempre en... Ah, y se estima, perdón, están ahora en 450 billones, se estima que va a llegar al trillón para el 2019. Tengo los números aquí para no olvidarme. Ahora, ¿va a ser el celular? ¿La nueva wallet? Si ustedes se ponen a ver todas las transacciones que se están dando, hoy por hoy la gente se está animando más. Realmente están utilizando los celulares para dar aquel paso de la simplicidad. Y ese last mile es muy importante para poder interactuar con los usuarios de cada uno. Y todo esto se debe a los millennials, que ya vienen mencionando también. El 92% de la población de Estados Unidos son millennials. La cual todos ellos prefieren y utilizan hasta cuatro veces al día sus celulares para revisar sus cuentas bancarias. Como pueden ver, el 73% de los millennials prefieren utilizar Google o aplicaciones como PayPal, Apple, antes de utilizar las instituciones bancarias directamente o las apps que ustedes proveen. ¿Y por qué se debe a esto? Una de ellas es por todas las crisis bancarias que se han venido dando. Hay un gusto amargo en los millennials. Y además de que somos una generación que no somos leales, somos una generación que nos gusta la Uber, la interface Uber. Y estas aplicaciones lo permiten. Mientras las instituciones financieras todavía se han quedado atrás en estas áreas. Ahora, entrando a las diferentes tecnologías que se están dando hoy por hoy en esta área. Y que algunos están utilizando las nuevas tecnologías que se están dando. Tokenization es una de esas. Y esto lo que permite es que de un celular, con Apple Pay, por ejemplo, se genere un token único en un sistema POS, se genera un token único y cuando estos machean, se genera una transacción única. Y esto genera un extra nivel de seguridad y evita las transacciones fraudulentas. El mayor problema que tiene esta tecnología es que hasta el día de hoy sigue siendo una novelería, donde solamente algunos fanáticos de Apple somos los que lo utilizamos bastante. La otra tecnología es blockchain, que vi que varios ya están utilizando. La verdad que es genial eso. Lo que permite el blockchain, no voy a entrar en detalles la tecnología porque es muy compleja, pero realmente lo que permite el blockchain es que por primera vez en la historia se puede hacer transferir información de una persona a un tercero desconocido por medio de un medio de comunicación, inseguro, pero de forma segura. Y esto es algo que lo que está revolucionando al día de hoy y es la tecnología que todos nuestros partners en Estados Unidos y alrededor del mundo están mirando y es lo que están más interesados poniendo dentro de sus instituciones. ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ven estas tendencias y cómo están reaccionando las instituciones financieras? Esta es la inversión que se está dando en FinTech en el mundo de cada año. Como ven, sistemáticamente viene creciendo y uno de cada cuatro inversiones viene del arma financiero de un banco, o sea, del venture arm de un banco, como City Venture. Es más, de los 12 billones del 2014, 1.6 billones provino de instituciones financieras. Y eso realmente es donde se nota que las instituciones están realmente dando aquel paso para adelante. Ahora, si mapeamos dónde está yendo todo este financiamiento, se ve que en su gran mayoría es a Estados Unidos. Y la razón por la cual se está dando esto es porque sigue habiendo un ingreso de talento de alrededor del mundo. Si bien Silicon Valley se está descentralizando de a poco, sigue siendo el punto central donde existen la mayor cantidad de oportunidades, la mayor cantidad de capital. Y es así que el capital a FinTech también se está dando en Estados Unidos. Es más, si lo mapeamos, el capital que se invierte en Estados Unidos es más grande que el capital que se invierte en el Reino Unido, Europa, sureste de Asia y China, todo combinado. Y si comparamos New York con Silicon Valley, Silicon Valley retiene 2.5 veces más el capital de inversión en FinTech. Entonces, Silicon Valley realmente es un lugar donde hay que estar para estar en continuado. Ahora, volviendo un poquito a plug and play, ¿cómo trabajamos nosotros para ayudar en este proceso a mantenerse siempre las corporaciones al tanto de las nuevas tecnologías y cómo las startups pueden interactuar con nosotros? Como pueden ver, trabajamos con varias instituciones financieras donde dos veces al año seleccionamos áreas de foco o tecnologías que se están necesitando. Nosotros salimos a buscar startups donde aproximadamente miramos 1.000 startups por cada llamado. Generamos las 100 mejores que se las mandamos a los partners. Entre ellos, eligen las 40 mejores. Vale aclarar que esta información no se transmite entre los competidores. Solamente nosotros recopilamos la información. De los 40 más votados de las startups vienen a ser un pitch, un día de selección. Y de esos días de selección, entre 20 y 30 quedan seleccionadas para el proceso. Y esas 20 y 30 startups van a estar trabajando con uno, dos o hasta tres o más instituciones financieras directamente. Y además con todo el ecosistema de plug-and-plug. ¿Cómo trabajamos nosotros? Tenemos cuatro áreas de trabajo donde tenemos lo que son los deal review sessions, que es lo que les mostraba al principio, en el calendario, lo que era en azul. Son todas las sesiones donde instituciones, grandes corporaciones están sentándose con startups para innovar, siempre estando dentro de puertas cerradas. Los competidores no saben qué están haciendo. Tenemos lo que son los eventos, los 400 eventos que mencioné, que tenemos en plug-and-play. Lo que son ser parte de la aceleradora, o sea, estar ahí para dictar realmente cuáles son las tecnologías y seleccionar las startups con nosotros. Y lo que es el executive network. Y esto es muchas veces la parte más valiosa, que es donde sentamos a grandes ejecutivos de todas las instituciones de una misma industria en un mismo cuarto. Seguimos a cenar, donde realmente existe una colaboración, donde capaz que un banco aquí en Bogotá puede estar colaborando con un banco en Japón, donde no son competitivos, pero sí están trabajando con la misma startup para realmente dar el éxito a las nuevas tecnologías. ¿Qué pedimos nosotros para trabajar con las corporaciones? Pedimos cinco cosas. Pedimos un champion, o sea, necesitamos a alguien de alto nivel que esté involucrado y que realmente ayude al proceso. Queremos que cuando seleccionen una startup para trabajar, realmente no se muera en el camino, en el proceso con las unidades de negocio, sino que al contrario, que este champion los acompañe. Necesitamos que los altos niveles realmente estén interesados en participar y estar en este engagement con nosotros. Que las diferentes unidades de negocio pongan objetivos, que se puedan medir. Nuestro éxito en trabajo con ustedes es saber que hemos logrado esos objetivos. Esta es muchas veces la parte más difícil, que es el tiempo. Necesitamos que vayan cuatro o seis veces al año Silicon Valley a estar con nosotros, porque realmente el fuerte donde se inunen todas las tecnologías de alrededor del mundo es ahí. Y por último, una parte financiera que es para cubrir los costos de operativo. Y les dejo esto, como la última slide, antes de pasar a un pequeño video, porque no me podía quedar sin un video con todos, haciendo videos, para que vean las corporaciones con las cuales estamos trabajando en todas las diferentes áreas. Si hay algo que pueden notar aquí, no hay muchas latinoamericanas. Y es por eso que hoy estoy aquí. Realmente quiero empezar a poner a Latinoamérica en el mapa. Quiero que Silicon Valley realmente entienda las oportunidades que existen. Somos una gran población, hay gran talento, y hay grandes corporaciones queriendo también colaborar con más. Así que antes de terminar, paso para el video. El video que voy a mostrar es el video donde se ha hecho el día de selección de aquellas 40 startups que están haciendo pitching con todos nuestros partners, para que vean cómo se ve un día en plan and play de eventos. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? El wrap-up. We're here at Plug and Play because this is one of the key sources for the fintech community, not just in the United States, but throughout the world. The reason that we are a corporate sponsor this year is because we really enjoy being able to come to Silicon Valley and systematically see all the talent and ideas that are in the area. So DB is working with Plug and Play because you guys do all the hard work of culling down from 1,000 applications down to hundreds of potential candidates to the 29 that we see today. So you do all the hard work for us and then we get the cream of the crop that we can work with and figure out what makes sense for us to partner with. When we think about fintech and we think about the companies that we've seen today during Selection Day, this is an opportunity for us to see what is critical in payments and commerce and just ways to rethink about data. So Plug and Play to me is one of the best accelerators that we could possibly be part of and what we learn here today is exposure to companies that we've never seen before. I love Plug and Play because we get first access to not just new companies but new ideas and learning how to incorporate them into the bank and as a banker, I know that we need a lot of help. So just getting access to these startups and learning how we can use them as a former investment banker is what I love about Plug and Play. It's a fantastic opportunity to be at Plug and Play. They're such an important part of the Silicon Valley ecosystem when it comes to their network of mentors, when it comes to the camaraderie we have with other startups here as well as the ability to partner with different mentors that are experts in the field that can help us take our business from where it's at now and take it to the next level. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.